De hecho, es nuestra prioridad estar dentro del orden, como buenos ciudadanos cuidamos mucho eso, limpiamos el área que usamos y ya tenemos desde que empezó esta situación, están presentes no nomás yo, otras comunidades bautistas. ¿Continuarán diariamente trayéndole alimento a estas personas? Sí, la idea es dentro de lo que nosotros podemos, como comunidad cristiana, brindarles el almuerzo y la comida. ¿Y ya tienen un centro de acopio donde la gente puede llevar ayuda? Sí, tenemos uno que está dentro del programa, es Bolívar 7325, con cualquier donación, colchas, ropa, chamarras, alimentos, necesidades básicas que se puedan cubrir, estamos haciendo un llamado a la comunidad y ahí pueden contactarnos y ya nosotros le distribuimos a las comunidades cristianas que están participando en esto.